A pocas horas de arrancar formalmente las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas, locales, foros y negocios aún se encuentran realizando adecuaciones y afinando detalles para recibir a miles de ciudadanos y visitantes que se darán cita a los múltiples eventos y conciertos programados del 5 al 23 de septiembre. Este año, el recinto ferial contará con interesantes adecuaciones como una guardería instalada en el área de comida, donde además estarán 11 restaurantes locales reunidos en la Cava Domega. Asimismo, habrá más de un foro para consentir los gustos más exigentes. En la explanada de la Feria, se han dispuesto más de 3.000 sillas para disfrutar los conciertos del programa Foro Estrellas del Recuerdo, que tendrá a artistas como Lucía Méndez, Carlos Cuevas o la Sonora Santanera. A un costado de la Plaza de Toros, estará ubicado un escenario para artistas locales, lo que se suma a los conciertos programados en el Multiforo y el Palenque, con estrellas internacionales como Ricky Martin, Enrique Iglesias y Steve Aoki. Se tendrán además un pabellón industrial, un artesanal, circuito de juegos mecánicos y varias zonas comerciales. En esta edición, se tendrá también transporte para personas con discapacidad y adultos mayores, que trasladará sin costo hasta los foros. El patronato de la feria ha anunciado además una comandancia especial, donde estarán instalados elementos de las policías estatal, municipal, metropol y de la Guardia Nacional. Las actividades arrancan este jueves con la coronación de la reina Judith Roldán Ulloa y la presentación de Il Bolo en el Multiforo, evento que será de acceso libre. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.